bienvenidos a pokemon revolution aquí tanatos 37 de nuevo participe de este evento bueno ahora nos vamos a buscar la pokebola gs ya que cumplí con los 120 evoluciones la hice en esta noche y estoy muy cansado pero a morir bueno nos dirigimos a las ruinas donde tenemos que hablar con el científico supuestamente él me quito la pokebola gs y ahora lo tengo que ir a buscar pero como es tan troll este juego lamentablemente me ha pasado por tanta estupidez chicos no se olviden que voy a hacer un torneo en el mes de mayo que va a ser 3 de 3 o sea o sea lleva 12 pokemones a inscribirse y solamente van a participar 3 son 6 pokemones 8 pokemones que tienen que mostrar al oponente y tienen que escoger 3 bueno llegamos al científico ahí me entró la pokebola gs ya listo entonces ya estaríamos listo para poder ir a ir a buscar al mío entonces tendríamos que esperarla hasta las 12 de la noche así que tendríamos que esperar hasta las 11 de la noche y podemos esperar o sea durante 2 horas dentro del juego pokemon 2 horas pokemon 2 horas pokemon para poder capturar a este duende que prácticamente me ha hecho doler la cabeza quiero darle mi agradecimiento a skype ajito por ayudarme a hacerla que es ayudar a seguir paso a paso de este de esta guía porque yo no lo tenía vamos a buscar vamos a buscar donde la tengo ya filo bueno vamos a ir a buscar a celebi ah se me ha olvidado se me ha olvidado entonces quería darle mi agradecimiento a toda esa gente que me ayudó al Lil Sumayle y Teddy no no Teddy no estaba así que estoy diciendo el skype ajito especialmente por conseguir guiarme durante este periodo con celebi así que voy a esperar acá voy a hacerla ahora me voy a quedar acá y no me voy a mover de acá hasta que sean la noche chicos recuerden chicos recuerden mes de mayo torneo y el 11 de mayo se viene un sorteo de pokemon así que recuerden y el premio del torneo se viene interesante dentro de los premios yo les puedo hacer un team con sus pokemones arreglándole todo su team completo con id y movimientos así que atentos chicos ya enseguida volvemos yo voy a dormir un ratito mientras que sea de noche así que nos vemos chicos cuídense adiós adiós bienvenido a pokemon revolution online seguimos con la otra parte de pokemon revolution del buscando a celebi ya tenemos los pokemones pertinentes que lamentablemente en el primer intento hubo muchos errores y prácticamente yo me enoje y me fui así que ahora estamos viendo la situación de poder capturar este pokemon ahora yo les quería presentar chiquillos por favor saluden saluden estamos todos todos aquí con la hagi están el pimeño no me acuerdo que más hoy estoy grabando los jugachines que me respeto aquí oye con mi gente que ve el video oye saluden ya por no sean maleducados salud buenos tardes youtube viste viste ya ya ahí están mis panas mis brocas los brocas koshi ayy dani ayy dani jajajaja me he confundido la mujer ayy javi mira incluso lo traje hasta mi modelo acá le presento a la javi Oye, pero sin enojarse con mi amor, ¿qué onda? Se nota el tiro Y bueno, faltan 4 minutos pokehoras de la pokehora para comenzar el evento Estoy ansioso Se te la dio la mandíbula Se te la dio la mandíbula Ya, ya, ya Entonces chicos, ya falta poco para comenzar nuevamente el evento de Celebi Queda un minuto para comenzar Ya hay cuantos chibol aquí Hay como 12 personas tratando de buscar este pokebón Cabe recordar de que ya intenté una vez hacer este, esta que es Que rata Oye, me están acosando acá Que, que, que onda Ya, eh, me tuve que cambiar de canal porque los chicos están arriba Ya, ya comenzamos nuevamente Vamos a ver, eh, lo que es respecto de este evento Eh, ya Estamos hablando con, con el guardián Dice que tenemos que encontrar nuevos, eh, 10 ítems Yo sé que hay uno acá Uno acá, en esta roca En esta roca hay uno Eh, vamos a ver bien esta zona Oh no Vamos a ver bien WTF Y es como que traspasó Mira, que mierda, eh No encontramos nada por acá, eh Parece que no hay ítem por acá No, absolutamente no Eh, eh ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Eh, hay que recordar de que son 10, eh Ya Ya hay uno acá ¿Dónde estarán los demás? No tengo ni puta idea, hijo Aquí tenemos otro Encontramos otro Creo que están en las rocas Por lo que estoy averiguando No están en los árboles Sino que en las rocas Que prácticamente están De esa forma como la que está arriba Eh, bueno chicos Eh, sé que Más adelante Hay una parte Sí, en las rocas Definitivamente en las rocas Acá hay otro Mirad Mirad, mirad pelotudo Ya llevamos Uno, dos, tres, cuatro 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 llevamos, más bueno Eh Llevamos cuatro Sí Llevamos cuatro No, no hay ítem escondido acá Por ejemplo Si tú quieres un PPU O cosas así No, no hay No, definitivamente no hay Eh No hay No sé Ojalá Debería haber uno Otro Pero bueno Acá tenemos otro Otro No, no No, no No, no No hay Me acaban de trolear Me voy a la verga viejo Me voy a la verga No, debería haber uno acá Si No, no No No, no hay uno Entonces, prácticamente se ve complicado esta que es, ya que no tenemos un guía que nos pueda ayudar con este... esta bui. Se me acaba de tallar el huevo. Voy a cerrar el... voy a cerrar el YouTube. No se que le pasa, como que se esta... Ya entonces llevamos 5. Llevamos 5. Llevamos 5. Llevamos 5. Chicos, les dejo la invitación de la nueva página de Pokémon Revolution Online del grupo de Facebook para los latinos. Ya esta listo, tenemos... Ya tenemos el suerte. Tenemos concursos, torneos y mucho más, chicos. Así que recuerden, recuerden muy bien. Solamente aquí en Pokémon Revolution Online 2016 oficial latino hispano, amigos. Solamente para ustedes y pensando en ustedes. Recuerden que también tenemos el... Disculpen chicos, se me había cortado el video. Tuve que borrar videos PvP para poder continuar con la grabación. Creo que ocupa todo el espacio. Así que seguimos con la travesía del... De buscar a Salivis. Me falta un chart. Como les vi a decirlo. Me falta un chart. Para completar la... La quest. Creo que me estoy convenciendo de que esta al otro lado. Ya estoy como convencido totalmente. De que el otro chart se encuentra a lo repuntado. Así que lo vamos a ir a buscar. Pero antes... No, medité. Sí. Había revisado bien acá. What the fuck? No. ¿Se ve complicada esta cuestión? ¿Se ve muy complicada? No lo encuentro... No puedo pasar si es que no tengo los... los chats pertinentes para correr y ir a buscar al dueño del tiempo se ve muy complicada esta situación, estoy complicando la vida, me voy a meter al agua en caso de... no, no, parece que no no, pero no me he ido, no me he ido para allá no me he ido para allá, así que vamos a ver, inmediatamente, no, no me he ido, tampoco el tronco, no y acá, LOL, pero como traspaso eso acá como que está súper mal hecho como que no existía este árbol ya, bueno, revisamos toda esta zona, no está, así que debe estar en este costado así que vamos a ir a buscarlo rápidamente algo, me dice que está acá ya, vamos debe estar oscura acá la ¡Suscríbete al canal! No encuentro, me voy a cortar uno si es que no lo llevo a encontrar ahora ¡Lo encontré! ¡Vamos mierda! ¡Vamos! ¡Yo lo sabía! ¡Yo sabía que me faltaba uno ahí! Así que vamos a ir a ver inmediatamente si es que tenemos los 10 pertinentes Aunque yo creo que sí los tengo Pero para ver si es que realmente los tengo Vamos a consultarle de los chats a nuestro amigo del tiempo que está aquí arriba Inmediatamente vamos a ir a hablar con él Para ir a buscar nuestro amigo Celebi que nos está esperando con los brazos abiertos Tú tienes los 10 Así que puedes pasar a la próxima área ¡Buena suerte! Ya, entonces nos dirigimos inmediatamente a buscar el Celebi, nuestro amigo Vamos a cambiar a Natu, a Natu, nuestro amigo Natu Que nos va a hacer el favor de traer este Celebi con la sincroniza de Vol Una vez teniendo a este Pokémon Ya voy a tener mi nuevo Pokémon competitivo Así que atento ahí Aquí se viene una estrategia muy pesada, muy agresiva por parte de Celebi Y que les va a gustar mucho a ustedes ¡Wow! Veo a dos Guardianes acá Voy a poner a... A Momaster No, no a Momaster no Voy a poner a Binazol en caso de... Voy a hablar con él Felicidad Vamos a hacer unas preguntas Las preguntas En el otro Ya... ¡Alien! Ah, si ellos me agarran Si ellos logran agarrarme Me pueden hacer preguntas Creo Así que voy a estar Ojo Ya, miro hacia arriba Que pelotudo que sos, viejo Ya Nos vamos a hacer surf Mierda, este si que está complicado Nos vamos a tirar A ese lado, no, no me quiero arreglar A mierda Mira para abajo, bien Y evadimos la guardia Que están acá Este chino Este chino me está mirando A ver, puede entrar En la parte más arriba No me puedo mover Pero ya Oh no, no No me dijo nada Bueno, sigamos con Ya me puedo ver por Por mi este Gracias a mi A mi mascota Que me puedo señalar Donde está Que mierda ¿Dónde está Saliendo? ¿No? ¿Dónde está saliendo? Ya, ahí está. Entonces, vamos a poner a Natu en el caso de él. Se ve una isla que está en medio. Vamos a hacer surf. No creo que hay Pokémon acá. No, no lo creo. Y llegamos. Bueno, aquí está el lagarinto y... ¡Llegamos! 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 ¡Señor Soledee! ¿Usted quiere ser mi Pokémon? Sí, sí, obviamente quiero ser tu Pokémon. No está Natu. Ustedes muy... muy pro, así que... ¡Jajaja! Venga con papi, ya. Vení, vení, Selevi. Vení, Selevi. ¿Van de vino a atacar? Ya, entonces, se viene la pelea de Selevi contra Natu. Natu, yo te elijo. Entonces vamos a tirar a Wachat nuestro Pokémon Estrella para capturar Pokémon Estrella. Ocupa en Saint Power. Tenemos restos. Nos curamos con Rector, nosotros inmediatamente atacamos con Hyper Fang, lo misea, llega el Ancient Power, nos recuperamos nuevamente con Rector, Wachock usa Super Fang, nuevamente le quitamos la mitad de los PS, él nos pega Ancient Power y al final no nos hace nada, nuevamente Super Fang por parte de Wachock, van a dormirlo, yo creo que, no, yo creo que con otra vez ya estaría listo, prácticamente lo falló, vamos a intentarlo nuevamente, uno más, uno más, es que no me gusta el falso portazo, le tengo mucho cariño a este Pokémon, por eso no le cambio, y lo vamos a dormir inmediatamente, ya no se puede cambiar, no podemos utilizar su habilidad Natural Cure, así que porque voy a la bebé, no te creo viejo, no te creo viejo, no, ahí, 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 entonces, Great Van, y tenemos a nuestro amigo Celebi, ya, aquí, capturado, capturado Celebi, y, bueno, no sé qué podemos hacer acá, no sé qué podemos hacer acá, ahora creo que voy a hablarle a esos tipos, a ver qué me van a decir, eh, al respecto, yo, no sé qué me podrían decir, así que, vamos a ver qué, qué preguntas hacen, eh, qué, me digan, así que, bueno chicos, vamos a ver, qué tal, ahí hay un guardia, ya, ahora que tengo el Celebi, no tengo ningún problema adelante, ah, ya, puede pasar a la siguiente barra, ah, ya, eh, en todo caso no me hizo nada, uh, creo que he disparado, ah, ya, no, no me dijo nada, solamente, yo que tenía el Celebi capturado y, no, no me dijo nada, creo que eran entrenadores, así que, chicos, si van a este lugar, les recomiendo de que vengan con un Pokémon de level 100, yo llevo 3, en este caso Binazor y Obastar y, y además de Diplochon, mi Watchop lamentablemente no es de PvP, así que, bueno, vamos a hacer lo mismo que a mí, de ir a curarlo, yo no lo quiero ni ver, vamos a dejarles las opiniones de los demás, oye, a ver, parece que me salió mal, me salió mal, ll, 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 ll me salió mal, ll, me salió mal, lui, me salió el mesio, j, ll, ll, ll ll,и, ll, ll, no salió asquerosamente malo, pero, pero bueno, no creo que se pueda hacer mucho con este se lo di, pero eso no cabe a decir de que no lo ocuparé, así que, bueno chicos este ha sido el vídeo por hoy y espero que tengan suerte ustedes, obviamente, y que esta guía les pueda ayudar en tanto a su búsqueda y su pokémon CPI, entonces nos vemos amigos y hasta pronto y